Silencio, que voy a grabar Están listos para ver a los líderes Reizo y Panini han unido fuerzas de nuevo para traerle Mi Copa América Centenario al Día, USA 2016 ¿Cómo están con pinches electrónicos? ¿Saben qué? Ahora es UNITA Estamos a punto de ver el partido de Venezuela contra México Venezuela contra México Teníamos planeado un plan inmenso, grandísimo ¿No se imaginan cuán grande era este plan? Y resulta que Panini no los pudo patrocinar A ver, mi Copa América al Día, mi Mundial al Día y mi Eurocopa al Día Es un proyecto en el cual yo utilizo los productos Panini para hacerles un review De forma graciosa, con voces, con rostros, con cosas interesantes, ¿verdad? Pero, como todos saben, y creo que lo saben de muy buena mano La situación en Venezuela está muy difícil Entonces, tenemos un proyecto en el cual también íbamos a hacer los reviews de las barajitas Ya que todo el mundo me pregunta, ¿dónde están las barajitas? Y también una idea de ir directamente a Houston a cubrir el partido de México-Venezuela Es decir, lo que va a suceder dentro de unas horas O lo que va a suceder dentro de una hora, más o menos Si ven este video a la hora en que lo estoy grabando Bueno, ¿cuándo lo vean? Si ya lo vieron, bueno, verán que el resultado es alentador Para el maravilloso equipo de Venezuela Sin embargo, bueno, de haber sido otra situación política Otra situación económica en el país Me tuvieron ustedes en Houston ahorita Cubriendo un evento Pero bueno, no hay problema porque de todas maneras el show debe continuar Entonces, lo que quiero que hagan en este momento es Por favor, seguirme a Arroba el show de Reizo en Twitter Porque voy a estar comentando cosas muy graciosas en tiempo real Y me gustaría que todos ustedes estén allí Por favor, síganme por Twitter Porque estoy muy activo en cuanto a la Copa América Centenario Y no se va a desperdiciar ni un solo minuto de su tiempo En cuanto a Reizo se refiere con respecto a la Copa América Centenario Me gustaría que estuvieran allí Me gustaría que intercambiáramos directamente en Twitter Y bueno, vamos a subir esa cuenta de Twitter bastante En cuanto a seguidores y en cuanto a contenido gracioso Así que bueno, los espero No olviden también suscribirse a YouTube No olviden también seguirme en Instagram Seguirme en Snapchat Que también estoy subiendo contenido por allí Y nada, pues los voy a abrazar Desde aquí, desde Venezuela Con un hermoso abrazo Porque estamos pasándolas de caír Pero siempre va a haber una sonrisa Así que un abrazo Toda esa energía ¿De dónde viene?